Sumar al debate está Ramiro Marra en comunicación con nosotros, legislador porteño. Marra, ¿cómo le va? Lo saludamos acá en Todo Noticias. Nacho Otero, Madrufar, Nico Buñazqui, Roberto Kachanovsky y también está Julio Bárbaro con nosotros. Bueno, gracias acá por el llamado. Primero pedir disculpas por Javier que tuvo que despegar y no pudo seguir la conversación. ¿De dónde salen los dólares? Es la pregunta. ¿De dónde salen los dólares? Primero hay que aclarar que, o sea, el problema de los dólares siempre es un tema de oferta y de demanda. Dólares hay siempre. Los dólares, o sea, claramente salen, si les quiero, les digo dónde salen, salen de la Reserva Federal. O sea, después hay una oferta y demanda natural que se da. Acá la pregunta es, ¿qué se va a hacer con el pasivo que hay del Banco Central en pesos? Entendemos que eso ya es deuda. Estamos todos de acuerdo que es una deuda que hay que reconocer. No, no podemos no hacer cargo de esa deuda. El tema es cómo hacer ese proceso de transición, que hay diferentes propuestas que nosotros estamos trabajando, por eso es muy bienvenido el debate. También hay que ver las circunstancias, porque cualquier debate que hagamos ahora hay que ver cómo recibimos en el 10 de diciembre la Argentina, que seguramente van a ser otras variables. O sea, ya dicen, reciben... Perdón, hay un señor que está diciendo que no, yo no sé quién es, estoy no... Roberto Kachanosky, le doy la palabra. Ah, perdón, pero sí, sí, no sé, sí. A ver, no sé, a ver, Javier se fue porque seguramente no supo contestar la pregunta. No, no, se estaba en un avión y se pegó... No, se pegó en un avión, creo que fue claro. Se ha llegado a San Juan porque hay 5.000 personas que seguramente lo están esperando en el aeropuerto. De todas formas, de todas formas, la pregunta concreta es, ¿de dónde salen 10.000 millones de dólares al valor de hoy, para rescatar el circulante? ¿Saben cómo se hace una dolarización o no saben? Sí, por supuesto que sabemos, no somos los hijos que lo sabemos. Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Podría decirle a la gente, traeme los pesos, toma los dólares. Bueno, decime dónde salen los dólares y a qué tipo de cambio. Perfecto, el tipo de cambio lo estás diciendo vos. Y después lo que vos te estás planteando es, por supuesto, que lo sabemos y somos los hijos que lo hacemos. Si vos no lo sabés, si vos no lo sabés es porque capaz no estuviste investigando tanto de cómo es el tema. ¿Estás a favor de la organización? ¿Cómo? ¿Estás a favor de la organización? Yo estoy en contra de la organización, lo que digo es que no puedo organizar. Ahora, olvidate de quién lo está planteando. O sea, estamos en el camino correcto, el debate se está dando. Ese tema lo debatía es que lo conozco muy bien. Estamos muy buenos que hayas visto por arriba la propuesta de, porque estaba justo escuchando, ¿no? De Emilio Campo, que plantea lo que es un trato. Ese libro, a ver, para, 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 Marra. Ese libro, antes de publicarlo, mi sobrino y Emilio me lo mandaron el borrador a mí para que lo viera y lo debatimos. Y les dije, guarda que acá tenés un problema, además de cómo rescatar los ciencias circulantes, ¿cómo hacés para rescatar toda la deuda del Banco Central? Y les aclaré cómo habría sido el caso de Ecuador, porque yo hablé con el ministro de Finanzas. Yo también hablé. Yo también hablé y hablé con el presidente también. ¿Y qué pasó en Ecuador? Yo también hablé y ellos apoyaron todo el proceso que estamos llevando adelante y nos dijeron que estábamos por el camino correcto. Si hablaste, seguramente te habrán dicho que la propuesta que estamos trabajando es correcta. Pero capaz hablaste antes que hablamos nosotros. Pasemos el limpio a algo. ¿Algo? Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Emanuel. Minuto, un minuto. Hace dos horas me mandaron un WhatsApp. Minuto, pará, Roberto, dame un segundo, Roberto. ¿Qué pasó en Ecuador? Para el que está mirando ahora, ¿qué pasó en Ecuador? Cuéntenos, a ver, ¿qué pasó para Ramiro y qué pasó para Roberto? Ramiro, ¿qué pasó para vos en Ecuador? Bueno, en Ecuador hay dos historias. Por eso, yo le puedo preguntar. Pero, para, para, para. Los hechos, tratemos de, ¿no? No, porque más allá de la cuestión histórica, las consecuencias de la dolarización en Ecuador generaron una mejor calidad de vida. Sí. ¿No hay 42% de carencias de la sociedad económica? Si hubiera subido, está bien, pero había mucho más. Eso es lo preocupante de Ecuador, que por suerte que tomaba estas medidas podría ser mucho. Ecuador igual no es un caso ideal. No estamos diciendo que todo lo que se hizo en Ecuador está bien. Y ahí seguramente el señor que está acá compartiendo el panel conmigo puede dar la razón de que en Ecuador hay muchas cosas para corregir en el proceso de dolarización. No es que hay un proceso correcto. Hay que muchas cosas. Por suerte, ya hubo un caso que se puede aprender de muchas de las cosas que hizo. Es usted, Cachanogi. Claramente, el modelo de Ecuador está funcionando porque los ecuatorianos siguen apoyando la dolarización. Siguen eligiendo la dolarización. ¿Cómo, cómo, Cachanogi? Juan Correa no quería la dolarización y ninguna de baja. No, no, que... No, Ramiro, Roberto Cachanogi es un hombre muy conocido. No es ese señor, ¿no? ¿O sí? Bueno, eso sería muy bien. Por lo menos me trato de señor. Por lo menos. Eso te muestra lo poco que saben de historia económica de Argentina. Si yo que vengo desde la década del 70 hablando de economía y este no me conoce y me la paso en los medios, realmente habla muy mal de la dirigencia de mi ley. Pasa que yo no soy un historiador. Yo soy un hombre de mercado, Roberto. ¿De mercado? Yo soy un hombre de mercado. Ramiro, cuento... Jamás uno me conoce a mí tampoco. Se convirtió en una pelea de egos ahora. Sí, es genial. No, no, jamás. Perdón. Bueno, presentémoslo. Es decir, Ramiro Marra, que es el candidato corteño. Ramiro Marra, Roberto Gachanozki. Roberto Gachanozki. Julio Bárbaro, diputado de 1970. Nico Buñazki. Sí, yo quiero saber esto. A Julio sí lo conozco. A Julio sí lo conozco. Ah, está bien, bueno. ¿Hay inflación en Ecuador o no? Porque parece que la dolarización es la convertibilidad y no es así. No, bueno, primero hay que agarrar que sí. Hay inflación porque, por supuesto, que estás atado. O sea, no es que la dolarización resuelva el problema de la humanidad. No, yo estoy tratando que se entienda. Como bien plantearon anteriormente, y en esta a Roberto Gachanozki le doy la razón, digo el nombre, así no se ofende. O sea, viene acompañada de ciertas reformas. No es que solo viene la dolarización. Hoy el debate en agenda es la dolarización. O sea, la realidad es que sin un ajuste fiscal, sin una reforma laboral, no vamos a solucionar los problemas de la Argentina. Obviamente el debate se sintetiza en la dolarización, que es mucho más complejo. Porque hoy una dolarización no es lo mismo que una dolarización hace 30 años, donde el dinero era mucho más difícil de cambiar. Hoy con una simple aplicación podés tener pesos reales, lo que ustedes quieran elegir. Pero Ramiro, perdón. Acá Sofi Terri le te saluda. A ver, el debate, yo entiendo el debate de ustedes. El debate en las redes esta semana fue cuántos dólares voy a ganar si dolarizan. ¿Se entiende? O sea, voy a ganar lo mismo que lo que gano ahora, pero en dólares... Está muy bien la pregunta y está muy bien el debate. Primero que si lo llevas a dólar de tipo de cambio libre, vas a estar ganando poca plata. Pero ¿cuáles? Vamos a salir a competir con el mundo. Y ahí es cuando los salarios van a mejorar. La pobreza previo a la dolarización en Ecuador, que recién Nico estaba diciendo, era del 65%. Y el salario medio hoy en Ecuador es de 500 dólares. Claro, pero para llegar... Con la canasta básica de 700. A ver, lo que yo quiero... Porque tal vez... Bueno, ahí pará, pará. No sé cuál es la... Pero yo no me quiero meter en la cuestión económica. El salario medio es de 500. Está bien, ¿no? Mucho mejor que los doscientos. No, pero no, es una cuestión económica. Yo le quiero... ¿Qué es lo que estamos cobrando? Para usted, para usted, pero está bien, porque es economista y se está hablando de una propuesta económica. Yo creo que los problemas de la Argentina hoy son cómo terminamos con la pobreza, cómo se mejora la educación, dónde está el millón de chicos que se fue en la pandemia y cómo se soluciona la inseguridad. Eso no va a cambiar o podría empezar a cambiar, si se quiere decir, los pesos que yo tengo acá, que no sé cuántos son. No, no puede cambiar los pesos. Me dan dólares. No, tengo acá... Esto, me dan dólares. Pero, ¿cómo se cambia la Argentina? Porque la Argentina realmente está, como decía Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, está recontra jodida. Nico, te lo tomo todo lo que está diciendo. Y muchos de los problemas que estamos teniendo, que vos enumeraste, empiezan por la emisión de dinero, que es la potestad que tiene el Banco Central. Que es lo que nosotros queremos trabajar para que no suceda de vuelta. A ver, Bárbaro, si hoy polarizás... Mi ley dijo claramente, 16 años, tomó todo el kirchnerismo, fue a rescatar a Menes. Yo digo lo siguiente. Pañi aclara que en el 74 la Argentina tenía el nivel de integración de Francia. ¿Había inflación? Sí. No había ni deuda, ni inseguridad, ni un solo subsidiado. O sea, estamos tomando el tema político como secundario. ¿Cuándo se arruinó el país? Para mí, desde el 75, 76, 77. Pero después Alfonsín intenta... Acá va...